Cuando comenzamos a trabajar en la organización de este viaje técnico a Brasil, además de invitar a productores, fabricantes, nuestra idea fue convocar a las instituciones relacionadas con el sector. Tal es el caso de agricultores federados argentinos. La gente de AFA nos acompañó en este primer viaje técnico a Brasil. Bueno, sin duda que ha sido una sumatoria de experiencias que a uno realmente le abren la cabeza, ¿no? Por ver una situación productiva realmente diferente a nuestra zona, pero con un potencial enorme. Y bueno, y ve un poco la magnitud de las inversiones y de los establecimientos y el nivel de crecimiento que puede tener esta zona. Y bueno, hasta por ahí cuesta llevarlo a los números que habitualmente manejamos en la producción nacional. La verdad que es una experiencia muy buena porque podemos ver, digamos, la óptica con la que asumen, digamos, la actividad. Y bueno, casualmente hoy estamos acá en Luca do Rio Verde, que es una ciudad que tiene apenas 35 años. Y que bueno, que nos comentaban, digamos, cómo fue el origen de esta ciudad. Y un poco la historia que se forjó a través de migraciones del sur del país. Y que bueno, desarrollaron la zona y en poco tiempo podemos ver una explosión productiva. Y lo otro que llama también la atención es cómo la sociedad toda le da la importancia realmente que tiene la actividad agropecuaria. A mis espaldas pueden ver monumentos que hacen referencia a las actividades productivas que se llevan adelante. Y cómo de alguna manera toda la comunidad está compenetrada, está en línea con lo que es la actividad agropecuaria y dándole la importancia que realmente tiene como centro de desarrollo económico. Ciudades que tienen 8 o 10 mil habitantes están preparadas para 300 mil personas. Es decir, que aquí se proyecta un crecimiento de la producción y de toda la infraestructura y de todo el famoso efecto de rama impresionante. Sí, sinceramente, bueno, un poco como lo decís, ¿no? O sea, la planificación. Ellos están viendo un crecimiento de acá a 15 años de aproximadamente el doble de la producción agrícola que hoy tienen a costas del crecimiento de la agricultura sobre ganadería puntualmente. Y bueno, en base a esos valores están pensando en que toda esta ciudad va a seguir creciendo. Y bueno, ya todo lo que es la planificación, el diseño de las calles, las avenidas, ya prevén un crecimiento demográfico que acompañe esa explosión de la producción. Entonces, bueno, realmente es algo muy, muy interesante para ver y que, como les decía al principio, te abre la cabeza.